Mi niña de diamante El que mi corazón prefiere Frecuentemente está en mi mente No puedo pensar en otra En tu corazón yo vivo La vida sin ti no hay sentido No quiero quedar solito No puedo pensar en otra A tu lado soy feliz En mi amor no hay sufrir Yo quiero solo de ti Dime quien cuida de ti Cuando estoy a tu lado Tu feliz me haces estar Estoy a tu lado No quiero cambiarlo Solo quiero estar Que me hago olvidado Me hago aquí bien No soy traccionero Y pensando en esto que no era cierto Pero yo a tu lado siento que es diferente Y que yo me he olvidado de la suerte De esas cosas que me hacen diferente Yo no quiero ser como el resto de la gente Sigo aquí olvidando, dando, dando Esperando más y más y más Un poquito de tu amor que llegue más Porque no voy a dejarte yo de amar Mi niña de diamante eres El que mi corazón prefiere Frecuentemente está en mi mente No puedo pensar en otra En tu corazón yo vivo La vida sin ti no hay sentido No quiero quedar solito No puedo pensar en otra Lado quiero estar Oh, 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 oh Lado quiero estar No quiero estar No quiero estar A tu lado No quiero dejarte de amar Ey Déjame de amar Yo solo quiero más Quiero estar a tu lado Y no voy a regresar Un cuento de hadas Te quiero yo escribir Perdóname Es así Es así Es así Y aquí te quiero Voy a perdonarte lo malo y lo bueno Porque yo a tu lado me quiero quedarte Mi niña de diamante eres El que mi corazón prefiere Frecuentemente está en mi mente No puedo pensar en otra En tu corazón yo vivo La vida sin ti no hay sentido No quiero quedar solito No puedo pensar en otra